Chileno, quiero hacerte una pregunta y ojalá me ayuden a amplificar esto. ¿Cómo te fue en la última elección después de apoyar a los artistas, los que les encanta el caviar y champán y que se venden con lengua del pueblo, el pueblo, el pueblo, y después están acá en Bitacura tomando cafecito, comprando en las mejores tiendas, dándose la vida que ni te imaginas que se dan? ¿Cómo te fue con ello? ¿Cómo estamos con el gobierno del pastorcito? ¿Te diste cuenta de lo que va a ser la reforma tributaria? ¿Te diste cuenta que si tenía un departamentito para arrendarte van a cobrar impuestos? ¿Te diste cuenta que si no tienes tú y eres el arrendatario, ¿a quién creís que le van a endosar ese costo extra del impuesto? Te van a subir el arriendo, weón. ¿Cómo te ha ido con los precios de las bencinas? ¿Cómo te ha ido con la inflación? ¿Cómo te ha ido con las políticas de este gobierno impresentable? Bueno, ¿quién te recomendó ese gobierno? ¿Quiénes fueron los que te dijo, no, si hay que votar por el arbolito, si va todo va a estar increíble, con él va a cambiar todo? ¿Cómo decía la Marianita? Vamos a estar mucho mejor porque eres nuestro líder. ¿Estamos mejor? ¿Se puede vivir seguro en este país? ¿Te sentís seguro en este país? ¿Te parece que el costo de vida es más barato? ¿Estamos mejor que antes o estamos hasta el orto? Entonces, de verdad, que aparezcan estos cuatro de copa, que además son unos impresentables, porque viven como rico y tienen bolsillo derecha y lengua izquierda. Y se van a un programa y dicen todos, estamos por el apruebo, todo armado, todo armado. Y dicen, no, estamos por el apruebo, estamos por el apruebo, por esto y por esto. ¿Y vos les vayas a seguir creyendo? Y después están en su casa tomando yo, Nick Walker, etiqueta negra, champán, adentro del jacuzzi cagado, la risa, mientras vos te la estáis fumando. Pero de verdad son tan hueones, de verdad son tan hueones. Mamita. Y cuando el pueblo se les quiere acercar y se les pone cerca de una toma, como fue en el año 2003, cerca de la comunidad ecológica, donde viven varios de estos, ahí muestran realmente la cámara. Como dice un amigo, con culo ajeno somos todos putos. Chau.